En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre hinchida de placer y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre hinchida de placer y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre hinchida de placer y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor Yo guardo siempre tu querido nombre tia SAS